Música Compañuelos y Banderas Blancas fue recibido por una multitud de estudiantes, maestros de las diferentes instituciones educativas, amigos y compañeros, el cuerpo del joven charaleño Jairo Alonso Mesa Gálvez, quien tras haber sufrido un accidente en su bicicleta del pasado 14 de julio, falleció el 25 del mismo mes en las horas de la mañana. Jairo Alonso era un joven de 14 años que cursaba octavo grado en el Colegio José Antonio Galán, del cual era parte también de la banda de marchas, y donde se destacaba por su carisma, por ser un joven sobresaliente en sus estudios, voluntarioso, colaborador, perseverante, respetuoso, sencillo y muy educado. Su gran pasión era el ciclismo, disciplina en la que también sobresalió, y en la que obtuvo numerosos triunfos, dejando en alto el nombre de Charalá a cada oportunidad. Su cuerpo fue helado en la biblioteca del Colegio Galán, donde sus compañeros, familiares y amigos lo acompañaron todo el tiempo. Su cuerpo fue helado en la biblioteca del Colegio Galán, Su partida deja un inmenso dolor en todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir sus alegrías y tristezas. Y aunque ya no esté con nosotros físicamente, su memoria y espíritu siempre lo estarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!